Y otro golpe que lograron agarrar los agentes antinarcósticos de Eselí fue la detención de un sujeto en la Cotransur, quien se disponía a viajar a San Isidro con media libra de marihuana entre sus pertenencias, donde se presume que él había comprado el estupefaciente en un barrio de esta ciudad. Veamos más detalles. Nada, la consumo. ¿La consumo? Sí. ¿Media libra? Media libra. ¿Y luego qué te traes? Bueno, yo la fui a traer por el almacenador y trae para hacia el río. ¿Quién se la trae? Había un muchacho que él lo conocía, entonces me llamó que la viniera a traer. ¿Y siempre la compré? Sí, yo siempre la compré. Son dos veces que he venido a traer. ¿Para dónde la llevaron? Yo para la Bésicero. ¿Allá la ibas a vender? No, yo allá vivo, allá con suyo. ¿Cuánto te costó ese dinero? 1500 me la dio él. Sí, sí. ¿Entonces cada cuánto compré? Cada 15 días, ya cuando no estén. ¿Eso te dedicaste a trabajar? Sí, no, no, yo trabajo. Trabajo así, cuando sale el trabajo de la Rosera. ¿Cuánto te costó el consumir? Hace un año de la consumir. ¿Y cada cuánto mija te viva? Cada 15 días, pues son dos veces que he venido solo aquí. ¿Y siempre venís con el niño? No, primera vez que lo iba a traer donde la mamá. Porque lo iba a echar a clase ahorita, entonces lo venía a traer. ¿Pero sabía así que en cualquier momento que lo iba a sorprender la policía? Ustedes saben que hacía esta cosa, cuando lo volvía a la guerra y tal. ¿Ahora qué piensas con mi Roberto? ¿Cuándo vamos a coger? ¿Cuál es tu nombre? Quiero Francisco Mendoza. ¿Y acá bien capturado? No, primera vez. Primera vez. ¿Dónde estabas al momento de capturar? Ahorita estaba ahí en el juque de ida para allá. ¿Para dónde? Para San Isidro. Ahorita estaba ahí en el juque de ida para allá.